Dímelo, brother, dímelo, brother. Estoy por aquí ando con el Che, papi. Estamos por ahí haciendo algo y vamos de camino allá por donde tú estás. ¿Dónde tú estás? Muchacho, llegando. Tú llegas aquí a Argentina y te crees que esto es tuyo, porque anda con el Che. Dale para acá para el barrio, que estoy con Estrada, loco, hace dos horas. Que esto es mío, eh, cabrón. Vamos para encima, cuñeta, ando con el bocillo. Vamos por ahí a meterle en la madre, ya tú sabes. A 100 millas, 200, 300 millas. Cabrón, espérame y que voy por ahí. Mierda, 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 qué huele metré. Vamos a darle a 200 millas, dale para acá. Vamos para la calle hoy. Estoy llegando, no te muevas, cabrón. Y quíteme algo ahí, ready. La artillería, papi, papi. Jajaja, el pequeño Tiny. Junto a Real G for Light en la Combination explosiva, ¿ok? Abriendo fuego pa' la cara. Se mueren, si llego les dispara. Engachando cuerco a los lechones en la vara. Viajando por el mundo, duplicando monetaria. Ubicado en Argentina con Javi haciendo cesárea que no sirve. Me paro firme y te lo doy en la calle. Camino claro, güey, yo saben lo que doy. I make it rain, motherfucker. Promo pa' tu fucking boca. Quedándonos con to' como el vicio de la coca. Polvo en roca. Mujeres de alta calidad. Real G man, nada. Seguimos vendiendo como scrap. Doscientas millas en el espresso en el M3. Fumando puré con Nelly al lado. Escuchando el inglés como el Randy. Gatando fuletazo en la barriga. Los cabrones que quieran joder con nuestra liga. Voliendo sol en el Ferrari. Dando vueltas por Miami. Como una gata por encima de vieja cabeza. El mani filoteao. Seguimos rankeao en este trono. El que joda conmigo con Nelly. Recibe flojo. M16, AK47 pool. Pa' ignorantes como tú de cabronarle la salud. Tamo en la avenida. Tú en tu casa estás guardao. Estás asustao porque si sales te quedas pegao. Jodemo en parking. Tú el que venga pa' acá con tumbao. La artillería. Dejando lo que era lo callejero. Trabajando en teatro lo que da. Sobra la maldad pa' dejar tu cara borrado. Si no que arrepientes. Te vas a morir en el momento. VIP paz con el diablo te hago un error. Soy dado callejero. Trabajando en teatro lo que da. Sobra la maldad pa' dejar tu cara borrado. Si no que arrepientes. Te vas a morir en el momento. VIP paz con el diablo te hago un error. Dejo el manianteo. Enrolada le prende un blonque de PR. Llego el que le mete bien cabrón en otra cosa. Le metes con la cara a la losa. Ñengo lo reposa. Ñengo si te pillas de desplosa. La familia completa. Junto a la artillería secreta. Te la ponemos en la frente. Y se te sale la excreta. Combinando letras. Mi maldito flow parece metra. Dándote caliente hasta sacarte del planeta. Los caserios activos porque hay guerra. Los palos prendidos sacudiendo toda la tierra. Todo el mundo en PR y acá es una fucking perra. Te sacamos el mundongo si tratas de brincar la reja. Solan a los callejero. Trabajando en teatro lo que da. Sobra la maldad pa' dejar tu cara borrado. Si no te arrepientes. Te vas a morir en el momento. VIP paz con el diablo te hago un error. Solan a los callejero. Trabajando en teatro lo que da. Sobra la maldad pa' dejar tu cara borrado. Si no te arrepientes. Te vas a morir en el momento. VIP paz con el diablo te hago un encuentro. Yeah, yeah. Tiny. Tú sabes. Jejeje. El pequeño Tiny. Junto a Nelly. El alma secreta. Esto es Artillery Music. Junto a Real G for Life. Es la combination explosiva. Ok. Enseñándolo a los chamaco. Cómo es que se hace el fucking rap verdadero. El fucking gangsta rap de la calle. Lo real. Pa' mi público completo latino. Real G for Life. The Dream Team Killer. La artillería, papi. El maleateo verdadero. El maleateo verdadero. El maleateo verdadero. La artillería, papi. Gracias.